Bien, estamos de regreso, siendo las 8 horas con 23 minutos. Y vamos a reinicio nuestro bloque de entrevistas con nuestro segundo invitado del día, el Dr. Raimundo Santa Marta, quien es investigador farmacéutico y a quien le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. Dr. Santa Marta, muy buenos días. Pavel Lizops, y le saluda. Dr. Raimundo Santa Marta, no sé si logra escucharnos. Ahora sí, antes no. Muy buenos días, bienvenido a UCS G Noticias. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Raimundo Santa Marta, encantado. Igualmente estar nuevamente con ustedes. Ahora, con respecto a estos distintos brotes de enfermedades que se han venido suscitando, en el Ecuador está causando quizás bastante preocupación la aparición de la viruela del mono y la propagación que ha llegado ya a alguna cantidad, quizás no tan importante de casos, pero que en todo caso preocupa. Y simultáneamente ahora escuchamos acerca de la gripe del tomate, que para la ciudadanía pues esto implicaría una afectación a los niños, a bebés. ¿Cuáles son algunos de los mitos y verdades en torno a estas enfermedades que se han estado presentando? Aquí en este momento estamos ya conviviendo con tres tipos de virus en diferentes regiones y zonas del mundo. Está el caso de la COVID, por todos conocidos, que es del tipo coronavirus. Está la viruela del mono, que es de los ortopoxvirus, que es otro tipo de virus. Y ahora la gripe del tomate recientemente descubierta en la India, que pertenece a los cosaques. Son virus completamente diferentes, tienen unas condiciones de infección diferentes, como también algunas similitudes en lo que es la sintomatología que presentan. En el caso de la fiebre del tomate, que es lo que está ocupando y que causa mucho nervio, temor, porque se trata de niños, que se da por cierto en niños de uno a cinco años, normalmente no se han visto mayores casos de niños sobre esa edad y sí en personas inmunocomprometidas. Pero, como tal, tiene unos síntomas que son relativamente leves y pasan de forma muy rápida. ¿Cuáles serían los síntomas de esta gripe? Estos son fiebre, dolor en el cuerpo, rinorrea, que es la mucosidad, las pústulas que tienen líquidos. Y se llama casualmente gripe del tomate porque las pústulas, que son unas pequeñas llagas que se forman en el cuerpo, estas van creciendo y terminan pareciéndose a un tomate de ensalada pequeñito. De hecho, lo llaman el tomate cereza. Y estas pústulas tienen ese parecido. Por eso es que se le ha dado el nombre a este virus de, en la enfermedad, la gripe del tomate. Sin embargo, esto quizás no sería letal para los menores. No, 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 no. Absolutamente. Inclusive en cinco o seis días se pasa y no tiene ninguna complicación más que esto. Inclusive se trata con medicamentos OTC, de estos que son de libre venta en farmacia, y no se han conocido casos de que hayan presentado gravedad o algo por el estilo. Ahora, con respecto a la viruela del mono, que es una de las preocupaciones más grandes que existe en estos momentos a nivel sanitario en el país por parte de la ciudadanía, ¿por qué se ha propagado tan rápido, siendo que los mecanismos de transmisión quizás no serían tan acelerados como lo es en el caso del COVID-19? Bueno, como todo virus tiene la característica de infectar a las personas y mucho más si hay grupos sociales que tienen la característica de tenerlos y de contagiarlos porque no se hacen autocontrol en lo que es las normativas o los mensajes que se van dando de que hay que tener cuidado en lo que son la relación del roce de persona a persona, sobre todo hombre a hombre, que es como se le ha calificado a la transmisibilidad de este virus. Entonces, lógicamente, se desarrolla un poco más el contagio. Pero tampoco es realmente preocupante, fíjense que en el momento los casos no llegan aún, todavía no pasan de 25 mil, con lo cual estamos en una situación en que no tiene la característica ni letalidad del COVID. De modo tal que no es de preocupar, pero sí es de tomar en consideración y respetar las características propias que pueden tener cualquier mutación o variación que esté a su mamá más adelante. Ahora, desde la perspectiva farmacéutica, siendo que afortunadamente, como usted nos ha señalado, el volumen de casos todavía no es algo extremo, como lo fue en el caso del COVID-19, ¿se está haciendo algo o existe algún mecanismo de prevención en estos momentos con respecto a la viruela del mono? No, como prevención ninguna, ya hay vacunas porque datan de 1970 cuando apareció en la República del Congo, el primer caso en humanos. Este virus se conoce del laboratorio en 1958, pero en el 70. Y en el 2003 atacó aquí en Estados Unidos una pequeña, muy pequeña persona, cantidad de personas, con los cuales ya se venía desarrollando y es una vacuna muy bien desarrollada, por cierto, pero no se ha puesto en práctica ya que no es una enfermedad como tal que se haya extendido a nivel mundial y ha quedado muy en condiciones endémicas, o sea, a la zona del África, sobre todo del África Central y del África Occidental. Cuando ya ha existido una expansión, ¿no se prevé quizás difundir los beneficios de esta vacuna o realizar las adquisiciones de las mismas? Es muy posible, es lo normal que hace el ente regulatorio mundial, la Organización Mundial de la Salud, se encargará así de levantar una alerta naranja, con lo cual, bueno, se podrá empezar un proceso de vacunación. Pero la vacunación de estos posiblemente sea la viruela humana, que tiene una característica muy parecida a la del mono a la humana, y la vacuna de la viruela humana reduce las posibilidades de infección y, sobre todo, de complicaciones a aquellas personas que puedan infectarse con la viruela del mono. Por lo tanto, allí es muy factible que puedan dar un alerta y llamar a una vacunación sobre el particular. Ahora, algo que sorprende es que estén apareciendo simultáneamente estas enfermedades. Usted recordará, hace algunos meses se conversaba también acerca de la aparición de brotes esporádicos de hepatitis en algunos países del mundo. Todas estas situaciones que se han venido dando a nivel sanitario y que parecen ser concurrentes, llaman la atención, pero ¿sería esto como consecuencia de que exista quizás una mayor comprensión del mundo sanitario como consecuencia de la aparición del COVID-19? ¿O esto ha sido algo común en la historia de la humanidad, la aparición simultánea de tantas enfermedades? Ha sido un proceso histórico en la humanidad la aparición de enfermedades. Recordemos, inclusive, las siete plagas de Egipto. Esto fue continuado durante unos cuantos años. Y ahora, lo que sí nos está demostrando esto, que el sistema inmunológico del ser humano moderno está debilitado. Y esto tiene que ver con los hábitos de vida que hemos venido llevando en los últimos años, donde entre ellos el estrés, la mala alimentación, la falta de un buen descanso, han sido motivos en que ha debilitado al cuerpo desde el punto de vista de la respuesta inmunológica. Y esto es lo que estamos viendo ahora, cómo aparece en algún nuevo virus, como en su defecto virus que ya se conocían, que estaban erradicados o que estaban pasibles, pues en este momento están reviviéndose. Y como tenemos unos mecanismos de traslado de personas por este mundo moderno de negocios, de turismo, de todo esto, pues fácilmente una persona puede contagiarse o puede desarrollar un virus hoy en un país determinado y a las 24 horas esta persona viaja a otro país e inicia un proceso de infección a otras personas y de ahí se produce la infección masiva. ¿Este debilitamiento que ha existido a nivel de la humanidad del sistema inmunológico tendría también que ver quizás con la industrialización de los procesos alimenticios? Definitivamente, definitivamente. Ello ha combinado con la percepción de lo agradable que es comer toda esa comida, con frituras, con una cantidad de colorante, con productos tratados, con químicos que dejan sus residuales allí, definitivamente está modificando. Y de hecho, hoy en día estudios muy serios y muy firmes ya indican que solamente el 8% de las enfermedades proceden de procesos genéticos directos, mientras que el 92% se deben a procesos epigenéticos. Esto quiere decir que desde las dos últimas generaciones a la presente y sobre todo la actual, los cambios que vamos teniendo en nuestros hábitos de vida se van conformando dentro de la lectura epigenética, que son los cambios de formas de vida y que estos modifican ciertas conductas de respuesta celular en el organismo. ¿Esto tendría relación también con enfermedades como el cáncer? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Hoy en día tenemos muchísimo cáncer, no solamente tiene que ver con esto, sino que llama la atención y es alarmista, alarma la cantidad de personas con cáncer, pero también tiene que ver con que la población del mundo ha crecido mucho. No obstante, sí se viene dando muchos más casos con más facilidad el tener personas, desarrollar malignidad en células cancerígenas. Doctor Santa Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. Encantado, Pavel. Muy buenos días. Es importante como último tener en cuenta que los síntomas del COVID y de la viruela del mono se parecen mucho y los de la fiebre, la gripe del tomate con la viruela del mono a nivel de las póstulas que presentan líquidos también se parecen. Por lo tanto, es importante que cuando haya una manifestación sintomática de esto, vayan al médico para que él pueda determinar o pueda inducir a un análisis de estas pústulas para verificar y estar seguro de qué es lo que tiene y darle el tratamiento y las recomendaciones adecuadas. Muchas gracias, doctor, por el consejo. Y con esto concluimos también nuestro diálogo, en este caso, con el doctor Raimundo Santa Marta, investigador farmacéutico.